Música Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Brújula. En esta ocasión tenemos a Chaparro Salazar. Él es comediante y estandopero de la vieja escuela y nos viene a platicar un poquito de su trayectoria. Tú eres un güey de barrio, te doy un millón de barrios, ¿qué hace ahorita? Y es así como... Uy, carnal. Le he hecho colado a la casa, no mames, güey. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy se encuentra con nosotros Chaparro Salazar. Él es un comediante y viene a platicarnos un poquito más sobre su trayectoria. Entonces, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Oye, muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, al cual llegué súper temprano. Claro que sí, confirmamos. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento, más bien, a todo esto de la comedia? Eh, bueno, yo me acerqué a la comedia, más bien la comedia se acercó a mí desde hace mucho. En mi casa siempre les gustó mucho ver cosas de comedia, programas ya muy viejos, desde la carabina de Ambrosio, los polivoces, todo eso. Y luego en mi casa, a mis tíos les gustaba mucho ver Polo Polo, por ejemplo. Les gustaba escuchar los gases de Polo Polo, los iban a ver a shows y todo el rollo. Y desde ahí creo que yo me aprendí chistes desde muy chico. Y cuando llegó el stand-up aquí en México, bueno, la ola que conocemos, ya, yo ya estaba haciendo improvisación. Yo empecé haciendo, no sé si voltear hacia allá o hacia ti, pero... Yo ya hacía improvisación, entonces por ese medio fue que conocí a banda del stand-up y por medio del stand-up fue que yo empecé a hacer comedia, pero en realidad a mí me gustaba, sin saber que hacía comedia, pues yo nada más me gustaba decir mamadas, lo hice desde chico, desde la primaria yo creo. Ok, ahora cuéntame, ¿qué entiendes tú por improvisación? ¿Qué implica? Pues la improvisación, o sea, yo no hago, digo, sí hago algo de freestyle, estoy ahí como, soy muy novato, ¿no? Pero yo hago más improvisación teatral, que digo, pues sería más o menos como la misma línea del freestyle, pues, en la medida que te dan un tema o te dan un detonante, si un objeto, un lugar, una imagen, lo que sea, y a partir de ahí tú haces pequeñas obras de teatro, ¿no? Con personajes, con lugares, con situaciones, todo eso, lo vas desarrollando, pues de una manera más escénica, ¿no? No es como el freestyle, pues, que es un enfrentamiento de bereseo, aquí, aquí más bien es un enfrentamiento como de a ver quién se le ocurre la mejor historia y quién la puede contar mejor. Así es como yo empecé con eso, por un show que vi que se llama La Improlucha, del cual ahora soy el enco, lo vi hace mucho tiempo y ahora soy el enco de ese show. Y de ahí, de ahí empecé la improvisación, pues, y digo, si lo quieren ver, ahí lo pueden ver en La Improlucha también. Claro, perfecto. Oye, y, o sea, por ejemplo, cuando tú dijiste, esto sí me está empezando a generar dinero y puedo vivir de esto, ¿qué te decía, por ejemplo, tu mamá? ¿O qué te decían tus tíos? O sea, veo que tienes, sí tenían contacto con todo este mundo y sí saben, como esa parte de la monetización, ¿no? Porque hay una parte que a lo mejor les gusta la música, pero te pueden decir, no vives de la música porque yo no, yo, por ejemplo, no doy dinero a la música, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? No, pues, en realidad, tampoco en mi casa es que ninguno se dedica al ámbito artístico, pues, yo soy el primero que empezó a hacer esto. Y la verdad es que sí, o sea, cuando yo quería, o sea, cuando estaba empezando a verlo como una posibilidad, todavía no era tan como ahora. Creo que ahorita se ha democratizado mucho el entretenimiento, ¿no? O sea, lo que te decía antes de que empezáramos a grabar, ¿no? O sea, hoy en día puedes montar un estudio mucho más fácil, puedes grabar sketches muy sencillo, puedes hasta hacer una peli, si tú quieres, por ahí hicieron una peli con puro iPhone, me parece. Claro. La de Oso Polar, ¿sí, no? Bueno, esa la hicieron con puro iPhone. Si quieres hacer tu podcast, si quieres hacer tu programa de radio, lo que sea, hoy en día, pues, ya nada más con esto y unos audífonos y lo puedes subir a las redes que tú quieras, ¿no? Cuando yo empecé, pues todavía teníamos como este asunto de que todo era Televisa y TV Azteca, ¿no? Sobre todo para mí, que nunca tuve ni cable ni nada de eso con el amor, este, pues sí crecimos pensando que para poderte dedicar a la artistiada necesitabas, pues, muchas palancas, necesitabas tener conocidos, necesitabas ser muy guapo, ¿no? Ese tipo de ondas. Entonces, sí, mi familia lo ve. Yo, yo al principio quería ser músico, yo aprendí a tocar la guitarra desde muy chico y quería ser músico y desde ahí fue que me empezaron a decir de, no, pues es que, pues como músico, los músicos, de eso no se vive. Exacto. ¿No? No pasas del chuntata y ya quieres ser músico, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Luego, cuando más grande empecé a hacer impro, que lo empecé a hacer, pues obviamente de manera muy amateur, lo hacía, la primera vez que, digamos, estuve como en algo ya más en forma, fuera de talleres, ¿no? Porque al principio, o sea, yo empecé a hacer impro porque tomé unos talleres. Yo estaba estudiando comunicación, yo también soy comunicólogo. Estaba estudiando comunicación y tomé unos talleres de impro en el foro Shakespeare y luego de ahí me invitaron una amiga que coincidentemente estudiaba en la UAM junto conmigo. Ella también estaba haciendo impro y me invitó a mi primera copa de impro en 2008. 2008, 2009 estuve en esa copa. Y como que de ahí yo ya traía ganas de hacer algo, ya tenía ganas como de experimentar y tal, o sea, de montarme a un escenario y hacerlo de manera, pues más constante. Solo que no lo veía como hacer una carrera. Pero porque tú eras pionero sobre todo, ¿no? Pues en la impro no tanto, en el stand-up sí. En la impro cuando yo empecé ya tenían por lo menos 10 años haciendo impro en México. Pero pues sí, o sea, no se veía como algo que tú dijeras, ah, bueno, se va a dedicar a esto. De hecho, mi mamá todavía cuando yo empecé a hacer mis primeros, shows, que empecé a producir mis primeros shows y todo, mi mamá todavía me decía, oye, ¿por qué no te consigues un trabajo de verdad? Y esto, pues lo agarras como tu hobby. Claro. ¿No? Todavía por ahí me acuerdo que estaba haciendo unos shows en una cafetería con un amigo y ahí, pues como no ganaba nada de dinero, dije, bueno, voy a buscar algo alterno, ¿no? De acuerdo a mi carrera. Me metí a trabajar ahí en una como oficina de monitoreo de medios. Ok. Que es de hueva, la verdad. O sea, es como dentro de las carreras como que todos tienen su punto más bajo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que en el caso de comunicación, estudiar, o sea, trabajar una de esas es como el más bajo. O sea, es como estudiar medicina y dedicarte a curar puras gripas. Sí. ¿No? Es que así de, o sea, como recetar todo el tiempo paracetamol. Eso es lo que haces en una agencia de estas, ¿no? Trabajé en eso un día. O sea, de plano, sí, no me latió nada. Luego, estuve ahí como buscándole también por medio de producciones, justo como más de tele, más de series, de ese tipo de ondas. Le dejé mi currículum a un par, pero pues nunca nadie me llamó. Y pues yo estaba ya muy clavado con la impra, entonces dije, más bien me voy a clavar más por esto y vamos a ver cómo le hago para generar dinero. ¿No? Y pues poco a poco se fue dando. O sea, empecé yo justo a buscar lugares para dar shows, ¿no? Este, el amigo con el que me juntaba, pues el güey tenía contacto con la gente de cultura del Poli. Y entonces armamos una gira por todos los planteles del Poli, ¿no? Y ahí pues repartíamos volantes, apuntábamos correos y todo como para hacer una base de datos. Y luego empezamos a dar nuestros primeros talleres, que damos los primeros talleres, ahí en Parque México, no sé si lo que me llama la Condesa. obviamente no nos alcanzaba para pagar un lugar, ¿no? Un salón, algo así. Entonces, pues ahí citábamos a la gente, mandamos una convocatoria por Facebook, y pues que llegara, ¿no? La primera vez llegaron gente del Poli, que eran justo de los que estuvimos trabajando, estuvimos ahí volanteando, y en el segundo taller que intentamos hacer, no llegó así nadie. Llegamos así, nos sentamos en la fuentecita ahí de la, de la chica de las, de los tarros. De los jarrones. Sí, sí, para no medirme pedos. De la chichona, así le dicen a esa fuente, o la fuente de la tetona, la dicen de cualquier, esas dos maneras. Ahí estábamos en la fuente, con nuestra, con nuestra cartulina de taller de impro, y pues no, nadie llegó. Pero pues de ahí más o menos le fuimos buscando, yo no tenía realmente. ¿Ese taller lo cobraste? Sí, lo cobramos como en 600 pesos, 640, algo así. Sí, el primer taller se nos fue la mitad, sin pagar completo el taller. Ok. No, de ahí pues fuimos aprendiendo ciertas cosas, en realidad, yo creo que mis primeros 10 años, de dedicarme a este pedo, fueron de puro aprendizaje. Todavía hasta el día de hoy, todavía hay cosas, ahora por ejemplo que estoy en la impro lucha, todavía hay cosas, cosas que ya viendo desde adentro, es cuando dices, ah, claro, eso no lo había considerado, esto no lo había trabajado así, ¿no? O sea, como que ya hay mayor clarividencia. Pero en su momento, digamos que me valí mucho, de lo que había aprendido, sobre todo en la carrera, por ejemplo. La carrera me ayudó mucho, por ejemplo, justo lo estaba platicando hace poco, con unos amigos, yo aprendí a hacer guiones, en la carrera, ¿no? O sea, lo que te enseñan ahí, en el área de guionismo, y demás, que lo aplicas, ya sea para cosas de radio, o de tele, o de cine, de ahí fue que aprendí, y cuando, cuando estuve haciendo impro, conocí gente, que justo grababa comerciales, o videos institucionales, y todo ese tipo de ondas, y esos güeyes me empezaron a jalar, o para salir ahí, en sus videos institucionales, o para hacer los guiones, de los videos, y me decían, oye, te avientas el guión, y yo, o sea, nunca había hecho guiones, a nivel profesional, pero ya había hecho varios guiones, en la carrera, entonces dije, pues ahora le chingas, me lo aviento, ¿no? Y te lo avientas también, un poco con la idea de, pues a ver si, si es como lo quieren, ¿no? A ver si sí lo estoy haciendo bien, ya después con el tiempo, te das cuenta que si, o sea, pues que ese es el formato, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela. Es una noción, claro. Sí, claro, o sea, luego no confías en lo que te enseñan en la escuela, hasta que lo empiezas a aplicar. Con el pedo de la comunicación, nos ha pasado mucho, digo, no sé si a ustedes les pase, pero tenemos mucho el estigma de que nuestra carrera vale madre, ¿no? Así de, no, es que comunicación, pinche carrera, no sé qué. Yo últimamente, mientras más lo pienso, digo, a mí me sirvió mucho mi carrera, o sea, la estudié con una idea, y sin darme cuenta fui llegando a eso, este, con el paso del tiempo, o sea, me fui por otro lado, no me fui directamente a ser comunicólogo, ¿no? Yo me fui más por el pedo de la impro, de la comedia, todo ese pedo, pero eventualmente todo eso me fue llevando también a aplicar los conocimientos de la carrera a ese pedo, y ya, pues por ahí me empecé a mover un poco, pues hacía guiones, salí de extra ahí en comerciales, luego poco a poco, pues fui saliendo un poco más enfrente en los comerciales, ahí un par de veces salí, no en comerciales para México, pero sí para otros lados, este, se fueron dando las cosas, pues con la impro igual, pues los showcitos empezaron a dar un poco más, no daban mucho la verdad, o sea, cuando empezamos, un amigo y yo, empezamos en una cafetería, y ahí lo más que llegamos a ganar en una función fueron 300 pesos, o sea, 300 pesos para los dos, no 300 pesos cada quien, pero eso cómo funciona, o sea, te dicen como, hey, ven a dar un show y te pago 300, o ven a dar un show y a ver cuánto sale, cómo es eso. Sí, no, más bien, lo que pasa es que justo, haz de cuenta, en 2010, yo, o sea, yo había estado en la copa 2008-2009, y luego para el 2010, me junté con otros amigos, pues, para armar nuestro propio equipo, y con ese íbamos a participar en la copa en 2010, y luego ya cuando nos dijeron que no iba a haber copa, nos quedamos así como, ah, chale, pues ahora qué hacemos, ¿no? Porque, pues, ¿dónde nos vamos a trepar? ¿no? Entonces, como que esa fue la primera necesidad a cubrir, dijimos, bueno, si queremos hacer este pedo, si queremos estar dando shows, si queremos presentarnos frente a un público, pues necesitamos un lugar a donde convocar a nuestra gente, ¿no? Teníamos lo del poli, que lo del poli, pues, ya, o sea, de por sí, por el arreglo que teníamos ahí con el güey del poli, pues ya nos llevaban a los alumnos, ¿no? Ahí a que vieran el show, y, y por fuera, pues, más bien fue buscarle, fue, o sea, esta cafetería la encontré porque otros amigos se estaban presentando ahí en esa cafetería, tenían ahí un showcito, y entonces yo los fui a ver, y la vi muy chiquita, la vi muy posible, dije, bueno, nuestro show es chico, nosotros estamos apenas aprendiendo cómo hacerlo, no tenemos gente que nos vaya a ir a ver y eso, entonces creo que este, es un lugar ideal, ¿no? Que habían como 30 personas, así, como máximo, y este, y entonces, pues, hablamos con los del lugar, llegamos a un acuerdo, planteamos día, hora, todo el pedo, y pues nosotros buscamos la manera de promocionarlo, ¿no? Que esto fueron las nociones que yo te decía, decía, bueno, sí, sí, voy a hacer un montaje, pues, tiene que, debemos de tener todo arreglado, ¿no? Es decir, pues, tenemos que saber dónde nos vamos a presentar, cómo nos vamos a presentar, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la dinámica que vamos a manejar, cuánto vamos a cobrar, este, hacer el cartel, ¿no? Claro. Pues, si no, cómo lo promocionas. Yo he visto mucha banda que hace proyectos y la chingada, y nunca tiene una imagen para promocionarlo, ¿no? Que dicen, ven a ver a tal lugar, y tu cartel, ah, no tengo cartel, pues, y luego dicen, ay, es que el arte es bien difícil, nada más llegaron diez personas, pues, no, cabrón, pues, es que, no te moviste, te quisiste hacer el bohemio, sí, ¿no? Y entonces quisiste que la gente se enterara así por arte de magia, y pues, así no funciona el pedo, ¿no? Tienes que estarle ahí diciendo a la gente, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para que te vayan a ver. Hoy con las redes sociales es todavía más fácil anunciar tus, tus shows. Obviamente, pues, la cantidad de followers influye, ¿no? No es lo mismo si tengo cien followers, o si tengo mil, o si tengo diez mil, o lo que sea, Eso te quería preguntar, porque tú eres como de la vieja escuela, ¿no? Entonces, ahorita como, no, o sea, ahorita como que la mayoría de los comediantes que están como llenando lugares, pues, vienen de redes sociales, ¿no? Y tú no saliste de eso. Entonces, ¿cómo te incorporas tú a la parte de las redes sociales? Porque como bien dices, pues, es muy importante los números. Claro. Sí, fíjate que no lo había pensado, eso de ser de la vieja escuela. Pues, sí, sí, efectivamente. Pues, lo que pasa es que cuando yo empecé en la comedia, sí había redes sociales, pero no tenían la fuerza que tienen actualmente. O sea, todavía, todavía muchos de nosotros aspirábamos a que nos dieran un programa de televisión, o que nos recibieran en el radio, ¿no? Si de repente alguno ya escribía una columna o algo para un periódico, pues, para nosotros era así como, ay, güey, ¿no? Este cabrón ya está pegando la chingón, ¿no? Las redes, pues, poco a poco fueron facilitando el hecho de la compartición de contenido. Y entonces eso hizo que todos nos fuéramos para allá. Y luego cuando empezamos a ver que las redes sociales te daban igual o más exposición que la tele, y que lo podías hacer por ti mismo. Claro. Entonces ahí sí dijimos, pues, toma esto, tele, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Yo la cuestión, digo, no es excusa, ni mucho menos. Yo me tardé en agarrar el pelo de las redes sociales, de entrada, no sé si es por una onda generacional o qué, pero sí yo estaba muy peleado con las redes. Todavía, digo, yo hoy en día ya me acostumbré a trabajarlas, a subir contenido, a hacer mis cosas, y promocionar, y aguantar tanto likes como dislikes, como todo ese pedo. Eso ya lo he venido trabajando, pero sí hubo mucha resistencia por parte de mucha banda que empezó junto conmigo, y que somos más o menos de la edad. O sea, como que los más chicos dijeron, ah, redes sociales, sí, a huevo, bla, 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 hasta la fecha. Todavía sí es algo que decimos entre nosotros, ¿no? Decimos, sí es muy obvio como la banda todavía más joven, o sea, alguien que tiene 10 años menos que yo, yo tengo 38, ¿no? Alguien de 28, por ejemplo, no sé si ubicas a Lista Parrasta, Lalo, le cerrarás. Sí. pues lleva la ventaja pues de que él tiene más tiempo manejando redes sociales, ¿no? Desde más chico, es algo mucho más común entre la banda de su edad que entre la banda de la mía, ¿no? Porque nosotros fuimos agarrando las redes sociales a huevo. Claro, al principio fue así de, bueno, Facebook, órale, sí, Facebook, y luego cuando salió Instagram, yo me tardé en abrir la cuenta de Instagram, o sea, de que empezó a popularizarse aquí en México, a que yo abrí mi cuenta como dos, tres años. Ok. Y luego la tuve abierta y en que la empecé a usar como otros dos años. Ok. Así de que no la pelaba, no subía cosas, ¿no? Ya con TikTok, digamos que ya me pasó un poquito más, más sencillo. Ok. ¿No? Ya fue una transición un poco más. Más suave. Lógica, digamos, en la medida que dije, bueno, pues sí, ya venimos trabajando del Vine, ya venimos trabajando de las cosas que se hacen en Facebook, en Instagram, lo que sea. Dije, pues, o sea, yo ya ahí agarré la onda y varios de mis compañeros, agarramos la onda y decir, bueno, pues es un canal de comunicación con tu gente, con la gente que conoce tu trabajo, que quiere verte, ¿no? Que quiere saber qué estás haciendo. Entendimos que ya los shows ya no se llenan como antes, ¿no? O sea, justo Polo Polo, pues sí, salía cinco minutos en la tele y con eso le daba para, para llenar sus shows todo el año, ¿no? Más, bueno, digo, Polo Polo, pues aparte era muy bueno y entonces, pues eso hace que se corra la voz, pero fíjate, en el caso de Polo Polo, pues él buscó otras vías de difusión además de la tele, ¿no? O sea, él grabó sus cassettes, ¿no? O sea, él mismo produjo sus cassettes, luego, no sé si te acuerdas, hace unos 10, 15 años, que sacó sus chistes animados, que fue cuando nadie estaba subiendo, o sea, nadie de comedia estaba subiendo nada a YouTube ni nada, Polo Polo hizo sus chistes animados y fueron un putazo, ¿no? O sea, creo que todavía, no sé si a alguien se le ha ocurrido subirlos a TikTok, pero ya ves que a TikTok suben todo y ya, de entretenimiento muy viejo, pero, pero vaya, lo empezaba a hacer así, y antes así era, o sea, vuelvo a lo mismo, a mí me invitaron hace poco, bueno, el año pasado, o hace como año y medio, me invitaron a un programa de TV Azteca, y me invitaron el 12 de diciembre, llegando allá a pinche Azteca, ahí mismo me dicen, ¿qué crees? que se alargó la cápsula de no sé qué, y no va a pasar tu parque, yo ya estando allá en Azteca, Jusco, y entonces, pues sí me emputé, subí mis historias, mentándole a su madre de TV Azteca, y luego cuando me volvieron a hablar, para decirme que querían que volviera a ir, los mando la chinga, claro, ¿no? o sea, todavía me dijeron, no, pues es que ya sabes cómo es la televisión, dije, pues más bien tú ya no sabes cómo es el pedo afuera, ¿no? que crees que yo necesito salir en tu pinche programa, que además no es ni siquiera Venga la Alegría, que era el chido, ¿no? que es el chido de TV Azteca, era el que seguía, de Venga la Alegría, ¿no? y esas cosas han cambiado, yo le platicaba justo con alguien de esto, que les decía, que me hubieran hecho esta mamada, y les decía, en otros tiempos, hace 10 años, puta, sí, ahí me tienes, claro, todos los días, hasta que tú me, ¿no? o sea, en los ochentas, todavía en los noventas, salir en siempre en domingo, por ejemplo, era así de, también por eso creo que se cometía, tantos abusos en contra de, de tantos artistas, y de las morras, y todo ese tipo de ondas, porque, pues antes era esa vía, y ya, o sea, tú eras artista, querías vivir de tu arte chido, pues era salir en siempre en domingo, o salir en hoy, o salir en, lo que sea que hubiera en TV Azteca, que antes no había nada, ¿no? sí, este, era salir en eso, y, y fueron cambiando las cosas, fueron cambiando las cosas, este, al punto de que, pues ya no, ya no lo necesitamos, ok, sí, oye, ¿y tú crees que un like equivalga a una risa? no, no siempre, o sea, yo he dado likes en TikTok, por ejemplo, ya en automático, claro, ya así de, ah, bueno, sí fue una risa, ¿no? Pero, sí, qué pendejo, pero bueno, a lo que voy es, por ejemplo, en Instagram, también a veces ya nada más das like, porque conoces la cara, claro, sí, ¿no? así ves y dices, ah, está en la playa, y le das like, en TikTok, creo que lo, lo bueno de TikTok, es que ha democratizado mucho el entretenimiento, es decir, quien sea, yo de repente he visto así TikToks de Chuchito Pérez, ¿no? este, que sale ahí lavando la ropa y la chingada, y dices, ok, supongo que es entretenimiento esto, ¿no? Eso está chido, pues, porque ya cada quien, si tienes algo que expresar, o si tienes algún talento que demostrar, pues ahí está al alcance de la mano, lo malo, es que, ya no, ya va a ser más difícil cada vez, tener un diferenciador, o sea, algo más reconocible, porque por ejemplo, en TikTok, todo mundo hace, hace lo mismo, o sea, utiliza un audio, y entonces, ese audio, todos lo utilizan, para lo mismo, y a veces, ni siquiera se esfuerzan en cambiarle, el caption, o lo que sea, ¿no? usan el mismo audio, con el mismo caption, haciendo el mismo gesto, solamente varía, a lo mejor, lo último, lo que sea, ¿no? Y, y pues eso ya no te hace reconocible, eso ya, ¿no? O sea, ya es pasar, no más caras, ubicas algunas ciertas caras, y eso, pero, pero yo creo que ya, en ese mar, de videos, ya va a ser cada vez, más difícil, ser reconocible, y a lo que voy es, no sé qué tan difícil sea, más bien, no sé qué tanto eso ocasione, que en un futuro, a los artistas, les cueste más trabajo, vender, su trabajo, justo porque la gente, no los va a ubicar, este, tanto, ¿no? Pero, bueno, los likes, importan y no, o sea, importan en la medida, de que, por ejemplo, si quieres que se te hace una marca, o si quieres que... Claro, yo lo decía, porque estaba escuchando tu último podcast, y mencionan esta cuestión, de que, es muy importante, o sea, bueno, durante la pandemia, estuvo difícil, porque no podían, como probar, por ejemplo, su rutina, sus chistes, enfrente de una audiencia, como que, literalmente, tú estés viendo físicamente que se rían, entonces, por eso mi pregunta, o sea, ¿tú crees que eso podría sustituir, o no? No lo sé, o sea, igual lo hicimos, pues, ¿no? O sea, igual se hicieron opens virtuales, igual se hicieron shows virtuales, igual se hicieron lives, ¿no? Que se hacían podcast en vivo, o como ahí programas, se hicieron, digo, varios compañeros hicieron ahí varias cosas en vivo, yo inclusive hice ahí un como late night en vivo, este, y pues más bien, digamos que regresamos un poco justo a lo que supongo, sentía la gente que salía en la tele, hace muchos años, ¿no? Que era, pues con los puros camarógrafos, y si ellos se ríen, claro, y si no, pues, igual tú te tienes que aventar tu, tu rutina, claro, era algo similar, a varios nos pesó en la medida que decíamos, puta, o sea, más bien juega con tu mente a nivel psicológico, que dices, no sé si estoy siendo gracioso o no, porque no estoy recibiendo un feedback, ¿no? Y cuando tú subes un video, si no tienes la misma cantidad de likes que otro, ¿no? O sea, Paco de Miguel, por ejemplo, Paco de Miguel tiene n cantidad de likes, y es muy viral, y todo el pedo, y luego yo subo un video, y pues obviamente no tiene la cantidad que tiene Paco de Miguel, y entonces yo digo, verga, entonces no soy tan cagado como Paco de Miguel, ¿sabes? Sí, sí. Pero si a Paco de Miguel lo subes a un escenario a intentar hacer stand-up, seguramente no va a recibir la misma cantidad de risas que yo, ¿no? Ya son habilidades diferentes. Claro, son mercados diferentes, y además la cuestión de las edades, ¿no? Claro, las edades, el tipo de comedia que manejamos, el manejo escénico, etcétera, etcétera, ¿no? Este, obviamente, si ven en el cartel anunciado a Paco de Miguel, y ven un cartel anunciado a Miguel, seguramente se llena más rápido de Paco de Miguel, ¿no? Pero, pues son cosas diferentes. Claro. Entonces, no sé tampoco si basar el nivel de calidad de lo que tú haces en cuestión de likes. Ok, va. Ahora cuéntame, ¿quién consideras tú que cabe en la comedia? O sea, ¿en qué aspecto? ¿Quién puede hacer comedia? Ajá, ¿quién puede hacer comedia? ¿Qué perfiles necesita la comedia? Por ejemplo, la mexicana específicamente. Pues, nada en específico. Yo creo que todo aquel que tenga algo que decir, y que lo pueda decir de manera chistosa, puede hacer comedia. O sea, creo que esa es la regla principal. Últimamente ha surgido mucho esta onda, este, como discurso de que necesitas tener un discurso. Ok. Eso es como lo que se ha manejado mucho últimamente. Decir, ah, los comediantes tienen una responsabilidad social. Ajá. O ya que tienen un micrófono. Una plataforma. Y una plataforma en la chingada. Yo sigo sin creer que eso sea completamente cierto. O sea, creo que es parcialmente cierto. Es cierto que si tú tienes un micrófono, tú tienes una, y tienes un auditorio, pues, un cierto número de gente que te ve, pues, sí tienes un cierto poder y una cierta responsabilidad, ¿no? Pero, y debes de ser cuidadoso, pues, con lo que estás diciendo. Pero también se vale no, no querer educar a la gente. Claro. ¿No? Tú siendo alguien que, que se dedica, o sea, yo, pues, que me dedico al entretenimiento, por ejemplo, se vale que de repente pueda hacer un show de puros chistes de pedos y caca y, o sea, si quisiera, pues, ¿no? Hay un comediante gringo que se llamaba George Carlin, que ese güey, digamos que sí es como el estandarte de la comedia, de protesta y todo este tipo de ondas, ¿no? Que ese güey hablaba de ateísmo y de política y de aborto y de todo ese tipo de ondas. De hecho, él hizo, digamos, el primer show así realmente transgresor de estandar, en Estados Unidos, que era, se llamaba, el show se llamaba, fuck shit, no me acuerdo qué, eran así todas las palabras que en aquel entonces no se podían decir en televisión. Y dentro de ese show tiene como 10 minutos de puros chistes de pedos. Ok. ¿No? O sea, que dice, y ahora vamos a entrar a la sección de chistes de pedos y puros chistes de eso se avienta. Que yo digo, es válido, el rap, el hip hop, tiene una onda similar. Sí. O sea, hay quienes hacen hip hop de protesta y hay quienes hacen hip hop de puro desmadre. Uh-huh. ¿No? El pedo es que los de acá quieren que a huevos estos de acá protesten, ¿no? Y estos de acá es como, bro, relájate. Y no deja de ser rap, ¿no? Sí. Y también como público, sí, o sea, hay veces en que tú te quieres sentar y, o pagar un boleto y algo y escuchar a alguien y que te diga cosas que te saquen, que te, sí, que salgas pensando, lo que sea. Está bien, pero hay gente que también quiere desconectarse. Claro. ¿No? Jersey Shore y Acapulco Shore, para eso existen, ¿no? Para que tú un día te sientas y diga, hoy quiero algo digerido, hoy quiero algo así, súper light, que no tenga, que no me deje pensando en la realidad. La realidad de la humanidad y que yo tengo que cambiar porque estoy, yo lo único que quiero es sentarme y ver como pinche bola de, de niños fresas, se ponen pedos y van a fiestas. Se vale. Sí. ¿No? Ok, va. Ahora cuéntame un poco de cómo haces tus rutinas. Por ejemplo, ¿los chistes tienen alguna vigencia? O sea, ¿en algún momento como que traducan? Hay chistes que sí tienen una vigencia, sobre todo cuando son de temas, pues de actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hiciera un chiste, ¿de qué será? Por ejemplo, ahorita de lo del aeropuerto, ¿no? De la inauguración del aeropuerto y la chingada, bla, bla, bla. puede ser que ese chiste, el año que entra, ya no me funcione igual. No. O de una declaración que dio el peje, ¿no? O de una declaración que haya dado Chumel o quien quieras, que se haya hecho así viral, esas generalmente son, tienen su fecha de vigencia. Pero hay otros chistes que, puta, los dices y los dices y los dices. Yo sí tengo chistes que escribí desde hace ocho o nueve años. Ok. Y que puedo decir actualmente y que siguen funcionando igual. ¿Y qué pasa con la onda de la cancelación? O sea, porque hay cosas que antes eran correctas y ahorita ya es como de, ¿no? ¿Qué pasa con esos chistes? ¿Qué pasa con esos chistes? volvemos a lo mismo. Ahorita, por ejemplo, ha habido mucho revuelo con respecto a eso, ¿no? Hay un par de compañeros se metieron en pedos, principalmente uno por estar haciendo chistes de ese tipo. Sí. Y también por las acciones. Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que más que los chistes, las acciones son las que te terminan cancelando, ¿sabes? Claro. Digo, también puedes decir un chiste que te pueda terminar cancelando, ¿no? Pero también depende el tipo de chiste. Por ejemplo, en la cotorrisa hicieron ahí un par de chistes de transexuales, ¿no? Y algunos transexuales de la comunidad, bueno, de ahí del gremio no les pareció. Y pues levantaron la voz, ahí hicieron sus denuncias y lo que sea. Y lograron que los de la cotorrisa se disculparan ahí con gente y eso. Y ya, pero pues, o sea, sí hubo banda que dijeron, bájenlos, déjenlos de seguir, cancelen sus programas. Ahora que tienen el Auditorio Nacional lleno. Fue así. Y que no se presenten en el auditorio y la chingada. Y es como, no sé si los chistes que ellos hicieron ameriten todo eso. Claro. ¿No? Creo que ahorita sí estamos en una etapa de mucha calentura también, de que la gente, para empezar, la gente nunca lee el pedo completo. Uh-huh. Nunca sabe el pedo completo. La gente siempre es de titulares. Exacto. Sí. Siempre ve el titular, ve la foto y con base en eso saca su propio juicio. Uh-huh. ¿No? Y a opinar. Y a opinar. ¿No? Y muchas veces, y muchas veces ni les importa. O sea, el pedo de la transfobia, no creo que le importe realmente a, a toda la gente que se manifestó. Sí. ¿No? Fue el pedo, o sea, en redes sociales ocurre mucho este fenómeno, de que todo el mundo queremos brincar a decir que somos buenos. ¿No? Es decir, alguien, o sea, hubo un, un este, una balacera en Estados Unidos, y entonces van a salir mil cabrones a decir, yo nunca he balaseado a nadie, y qué culero los que balasean. Y es como, sí. Podrías no opinar también. Puedes no hacerlo sobre ti. Sí, podrías no mencionar eso y, y ya, ¿no? O sea, está chido, pero, y, y no estoy diciendo, no hay que opinar. Yo creo que sí hay que opinar, sí hay que, eh, tratar de, generar una conversación, eh, alrededor de los temas. Yo estoy en contra de la banda que dice, que tampoco, que no hay que opinar de nada, ¿no? Básicamente, si no eres especialista, no hay que opinar de nada. Yo creo que no, yo creo que hay que opinar, pero, con la conciencia de, puedo estar equivocado. Claro. ¿No? El pedo de las redes que se, de las opiniones que se suscitan en redes sociales, no tienen esa, esa conciencia. Es, yo digo que esto está mal. Oye, ah, entonces tú también estás mal. Lo estás, este, cuestionando, entonces tú también estás mal. Pero no podría ser que, no. Es, o completamente sí, o estás del lado equivocado, ¿no? Y con el pedo de los chistes, es muy así. Yo también creo que, hay que ser un poco más inteligentes, en la medida que, pues, vas viendo cómo está la situación, vas viendo cómo va, eh, de qué se está discutiendo, por qué se está discutiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que también, sí puede haber transfobia detrás de algunos chistes, ¿no? Pero, creo que se puede platicar, ¿no? O sea, si yo no estoy haciendo un chiste con el afán de vayan y chinguen a los transexuales, ¿no? Si, si mi chiste viene de una ignorancia real, ¿no? Con respecto al tema, creo que no, no valdría que me cancelen, valdría que me dijera, mira, esto es transfóbico, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Yo creo que ya no lo deberías de decir. Y si yo voy y lo vuelvo a decir, pues, entonces, sí, ahí ya chingo yo a mi madre, ¿no? Cancelen. Claro. Pero creo que tendría que ir un poco por ahí, ¿no? O sea, creo que tendríamos que relajarnos todos en la medida de decir, nada es blanco o negro, todo tiene un matiz, y hay que, pues, hay que catalogarlo de acuerdo a lo que vayamos viendo a su alrededor, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eso, no creo que sea más complicado, de por sí es complicado hacer chistes, es complicado hacer chistes, sobre todo si a ti se te están ocurriendo, si tú los estás escribiendo, si tú eres el que hace el texto, eso siempre va a ser complicado. Ya de ahí, hacer chistes que le gusten a todo mundo, eso es todavía más complicado. Hacer algún chiste de algún tema delicado y que no se ofenda al menos uno, eso es imposible. Exactamente. Ok. Ahora cuéntame, ¿cuál es el proceso para escribir un chiste? Pues, o sea, no hay una fórmula exacta, yo hoy en día estoy escribiendo nuevo material y sufriendo un poco porque no, nunca he establecido una... Un método. Una metodología, pero de acuerdo a lo que yo he analizado y a lo que yo he visto, y digo también, pues, doy clases y eso, y entonces eso me ayuda a verlo desde otra perspectiva. Pues, primero, creo que para escribir un chiste tienes que ponerte en sintonía chistosa. ¿Cómo es eso? Pues, tienes que estar en la búsqueda del chiste, es decir, tienes que estar poniendo atención a lo que está pasando a tu alrededor y luego interiorizarlo y decir, ok, esto que acabo de ver, leer, experimentar, lo que sea, creo que puede ser cagado. Ok. Creo que puede ser cagado. Ahorita a lo mejor todavía no me lo explico bien, pero creo que puede ser cagado. Ya después es, lo platicas con alguien, o lo escribes y lo tratas de desarrollar, ¿no? O te avientas hacia el chilazo y lo dices y a ver si pega, ¿no? Es, es como, es como por ahí, pero, pero de entrada, yo es algo que le digo siempre a mis alumnos, algo que debe de ocurrir para que tú puedas escribir chistes es que te tienes que permitir pensar pendejadas, ¿no? Ok, claro. Eso es algo que a la gente generalmente no se permite, ¿no? Generalmente piensas algo y dices, ah, qué mamá es este pensar, ¿no? Claro. O, o peor aún, las dices y luego dices, si está mamón, no, perdón. Y entonces tú solito te vas autocensurando, tú solito te vas ahí guardando y, pues, terminas matando tu propia idea, ¿no? Hay que entender que los chistes no siempre van a salir de buenas a primeras, no siempre, o sea, hay veces, a mí me ha pasado que hay veces que estoy platicando con alguien, le cuento mi premisa y entonces ahí mismo sale el chiste, ya voy, me subo, lo digo y jala, ¿no? Y ha habido veces que, no, que me siento, tengo una idea, la estoy ahí desarrollando y nomás no, no la encuentro, varía, pero el caso es buscarlas, es como un, es como un futbolista, yo siempre lo he dicho, pues, como futbolista, como delantero, tienes que intentarlas todas, ¿no? De derecha, de izquierda, de chilena, de tijera, como sea, ¿no? Y, pues, algunas será el gol, ¿no? Tiene más probabilidades de meter un gol el que tira cien veces a la portería que el que tira dos, ¿no? Esa, esa es la idea. Y con los chistes, pues, seguramente, yo siempre les digo, es como una llave de un edificio puteado, que primero la abres y primero sale así toda la agua puerca, y luego empieza a salir la limpia, es algo similar en la creación de chistes. Ok. Oye, o sea, me imagino que entre ustedes, o sea, comediantes, estandoperos, se reúnen y hacen esas como sesiones para ver si cae un chiste, si hay que editarlo y eso. ¿No se da, por ejemplo, el hecho de que se vuelen como las ideas entre ustedes? No, no ha pasado, pues, o sea, no me ha tocado, por lo menos, que me roben a mí o que yo le robo a mis compañeros, no. Ok. No sé si entre demás comediantes se roban premisas. O sea, es un ambiente como muy... Somos muy respetuosos de eso. Creo que porque sabemos lo difícil que es escribir un chiste, y sí, entre todos lo tenemos así súper penado. Yo cuando a mis, a mis alumnos les he cachado chistes de Facebook o de memes o cosas así, sí les digo, ¿no? Les digo, pues mira, este chiste ya, ya está dicho, ya lo, ya, yo ya lo vi por otro lado. es un plagio, claro. Sí, o sea, y lo cagado es que luego hay banda que lo defiende, así, no, este chiste es de Facebook. No, no, a mí se me ocurrió solito. Y digo, ok, ok, te voy a dar el beneficio de la duda, solamente quiero que sepas que este mismo chiste que a ti se te ocurrió solito, a mí me lo mandaron hace dos años. Sí. ¿No? Me lo mandaron a Instagram, este, por, 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 mensaje directo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor se te ocurrió hace tres años y entonces te lo plagiaron a ti, ¿no? Ni pedo, ¿no? pero, pero sí, así funciona. Y yo lo que les digo es, el pedo es que a mí me ha pasado, yo de repente tengo alumnos que dos sesiones traen material así hecho un asco, ¿no? O sea, que no lo traen ni bien estructurado, ni bien escrito, ni bien desarrollado, nada. Y a la tercera clase me traen así un chingo de chistes bien buenos y entonces yo digo, se los chingo. Y peor aún, cuando les cachas uno que sí ya viste en otro lado, ya, ese es un efecto dominó. Ese chiste que le cachas robado, automáticamente te hace sospechar del resto de los chistes. Claro. Sí, sí, es como maestro de escuela con el plagio totalmente, ¿no? Sí. Tú alguna vez mencionaste que tú querías ser el profesor que a ti te hubiera gustado tener, ¿no? Entonces, ¿esto en qué consiste? O sea, ¿qué querías tú que te dijeran cuando tú apenas estabas incursionando? en todo esto. No sé, digo, yo he tenido buenos profesores. Más bien ha sido como cosas de, pues, ya saben, Cada quien tiene su propia visión y cada quien tiene su onda de ver la enseñanza de tu propia técnica, ¿no? O sea, de lo que tú estás ejecutando, ¿no? Que tú dices, bueno, creo que esto es como cuando tienes hijos, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto implementaron en mí mis papás, estuvo chido, pero esto no lo voy a implementar, yo más bien voy a depurar este tipo de cosas, ¿no? Yo a mis alumnos procuro darle seguimiento a la mayoría, ¿no? Digo, también siempre bajo la premisa, porque no puedo darles seguimiento a todos, ¿no? Simplemente en la pandemia, bueno, entre 2020 y 2021, di como 20 talleres, ¿no? Entonces, no puedo darle seguimiento a 200 personas, ¿no? 300 personas, si es, este, si es mucha gente, pero siempre procuro darle seguimiento a los que yo veo, que sí están ahí echándole ganas, aplicándose, trato de nunca dejar huecos en lo que enseño, ¿no? O sea, siempre que veo y veo sus caras y veo que no están comprendiendo algo, lo que sea, me detengo, pregunto y trato de extender la respuesta lo más posible, hasta que quede lo más claro posible, ¿no? En el caso de lo que yo enseño, pues que simple y stand-up, pues también implica un poco de, de un instinto hacia lo cómico, no quisiera llamarlo talento, porque ahorita estoy tratando de, de reconfigurar la palabra talento, para que no sea una cosa mágica que tú tienes desde niño, y que, ¿no? Que es un ADN privilegiado y la chingada, yo creo que, que no es por ahí, sí creo que hay gente que tiene más predisposición hacia una cosa o hacia otra, ¿no? O sea, en el caso de la comedia, yo se lo comentaba a mucha gente, les decía, no porque no te salga bien al principio, o no porque no te salga bien nunca, quiere decir que no seas talentoso, ¿no? O sea, quiere decir que a lo mejor la comedia no se te da, porque pues para la comedia, necesitas tener una cierta predisposición, más allá del talento o no talento, necesitas tener una predisposición, para empezar tienes que pensar que sí eres cagado, o que sí puedes decir cosas cagadas, hay gente que ya desde ahí se anula a sí mismo, ¿no? Que dice, no, es que yo no soy cagado, ah, pues ya chingaste a tu madre, si quieres ser comediante tienes que pensar, que por lo menos puedes hacer reír a alguien, o sea, yo cuando empecé a hacer comedia, lo empecé porque me nacía, porque se me hacía fácil, porque lo hacía desde morro, tenía esa predisposición, ¿no? También, pues, mucha gente todo el tiempo siempre dijeron, eres cagado, eres cagado, eres cagado, eres cagado, entonces me lo repetía, y yo crecí pensando que era cagado, ¿no? Hay gente a la que le dicen, no eres cagado, ¿no? Dice un chiste, mira, aprendí el chiste, lo dicen y, no, tú dedícate a otra cosa, entonces ya creces con un bloqueo hacia lo gracioso, ¿no? Sí. Eso poderlo explicar y eso poderlo de construir, ¿no? O sea, reestructurar, es algo complicado y eso causa mucha frustración de repente en la banda, ¿no? Yo hoy en día considero que soy mejor profesor que, antes, en la medida que he ido tratando de también tratar esa otra parte, digamos la parte artística que tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Es decir, cómo me percibo yo y cómo eso que hace que yo me perciba de tal o cual manera, influye en mi desarrollo como artista. Perfecto. Oye, y ya por último, se nos acaba el tiempo, pero cuéntame qué sigue para ti, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué estás gestando? Pues no morirme de entrada, eso es algo que tengo planeado por los próximos 40 años. Perfecto. Sé que es mucho tiempo, pero tengo una hija de cuatro meses, entonces ya con eso ya firmas un... Un contrato. Un contrato. ¿No? Ya se me dijo en la casa, aguas con que te mueras, pendejo. Y dije, pues voy a tener que dejar de fumar, chingada. Pues seguir creciendo como profesional, yo creo, en el ámbito artístico, seguir perfeccionando mi arte, lo que yo sé hacer, o sea, la improvisación, el stand-up, los guiones, tratar de abarcar otras áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el freestyle, estoy ahí abarcando un área de interés que tenía desde hace un buen, y que justo, justo en estas ondas de, ay, no, pero cómo, yo soy comediante, cómo voy, y es como, si lo puedes aprender y te vas a comprometer lo suficiente para poderlo ejecutar, creo que es súper válido hacer cualquier cosa que te decidas hacer. Quiero ver qué sale de ahí, ¿no? De, de, tengo muchas ganas de sí competir, de sí poder enfrentarme a gente a un nivel más o menos chido, pero también eso me ha ayudado en otras cuestiones, tanto de la impro que hago en el teatro, como de la comedia. Ahorita, justo antes de venir para acá, estaba hablando con mi esposa y le decía que me interesa hacer un show en lo que pueda hacer un poco de todo, ¿no? O sea, como que tengo un show en el que hago puro stand-up o tengo show en el que hago pura impro, me gustaría como poder hacer un poco de todo, meter un poco de música, freestyle, stand-up, solo que apenas se me ocurrió ahorita, entonces no tengo bien claro eso. Ok. Seguir creciendo los contenidos, ¿no? Este, ahí tengo un podcast que se llama Buenos Humos, que ahí si lo quieren checar, ahí, pues tenemos conversaciones varias. Sí. Sí es hecho por un comediante, pero no podría decir que es de comedia el podcast, ¿no? Me gusta conversar, me gusta debatir y me gusta, pues, no sé, tratar de lanzar una conversación hacia los demás para que, para que podamos analizar las cosas, entonces hacer crecer eso, más contenidos audiovisuales y ya, ver crecer a mi hija. Ok, regálanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, arroba soy el chaparro y arroba chaparros al azar, ahí me encuentran en todos lados. Perfecto, pues eso sería todo, muchísimas gracias. Gracias a ti.